como si uno se puede hacer el gol en el medio de la meta eeeh... ojo un Erland solo eh Sukuyomi sin medio chinchang... Yingwei... Baron de Messi y Nace ayer tuvimos que reclutar al gol para ser 4 que brutal bueno es que hay de... 2R porque carajo esta peña tío le ha ganado los Scalabs Qué carajo habrá pasado ¿Quiénes son los Hounds? Pues parece ser que son los top 1 DNA de la SML Muy bien, ¿no? Inbounded Oh, a mi se ha dado el... La Lace Ha sido una pelea un poco rara, ¿no? No tenían nada que luchar Supongo que presión a round de map y ya está O sea, Peña sí pilla la catapulta de primeras, tío No sé yo hasta qué Es una troleada de Lowe's Es que flipan, ¿no? El balón está haciendo work, eh Buah, qué balón, ¿verdad, eh? ¡Ay! Gracias por tu opinión, Saul Me interesa bastante la gana Oye, ¿el Inbounded que está troleando o qué? No sé, que te lo he dicho, ¿verdad? Vamos a ir ¿Qué haces? ¿Dude Man Bro, qué haces, tier? y es el demonio de Wind demon que viene a ver bueno que es muy bien se puede forzar el gol aquí tal vez se han servido los los caras Buena ulti Buena ulti Ufff Rasha Elvaro me esta perturbando Esta haciendo muchisimo work tio Nice Es a por dos Cuento Cuento evidentemente Que dice muchito Uuu Que van a poner el santoreando que flipas Es medio azul que hacen inbounders por ahi que por excepto es mi guardian de primero Bueno que dice de primero Otro muerto Se salva Pio el Oath esta haciendo work eh Se salva Me ha hecho malo hermano El Oath esta haciendo work eh Esto pinta mal Pueden forzar la bola ahora No Si no Uuuu Y esta priega el barroting ¿De donde vale Stuart? Me quedo calvo ¿Qué haces? Muy rica que hace Stuart a echando para adelante Tienes que estar más atentos a esos taunts, hermano Esto es malo aquí para los caros Esto no lo puede ser bueno Uh, el Oath, cabrón Esa suena muy mala ulti del Scream, la verdad Es que no pueden estar el Scream y el Stuart pegándole a la Nemesis Bueno, su buen daño ahí de le suba Pero es que ya le han gastado un montón de cosas Y el Oath este, madre mía lo que quita, ¿no? Que no tiene sentido Alguns manjos sí que se lo están cogiendo Pero es que también te usas cuando tiene ese enemigo Si, pegamos Me quedo Uh, es Arturo bien sexy, eh Ese varón huele mal, ¿no? Pero esta está bien, eh Ha hecho buen tiempo ahí para ver si llega el Boronik Pero vamos, se come una mierda ¿Qué hace? ¿El Scream? ¿Por qué ha hecho eso? Los juegos flip-flip-flip no te cobran en los Likes Joder, menos mal, ¿no, cabrón? Bueno, no paga el juego picha, pero el Likes lo va a pagar Porque me da a mí la puta nada Bueno, ni tan mal de Satisfy para los descaros, ¿no? Nice positioning, bro Está buen árbol los emotes, eh Y yo tengo una pregunta seria ¿Me estás diciendo que los Scarabs los han eliminado los Hounds? Lo digo porque quedan 32 minutos de aquí Y dudo yo bastante que le haya dado tiempo para jugar dos partidas O sea, me estás diciendo en serio que los Scarabs los han eliminado estos notas Me quedo calvo, tío ¿El Inbound le ha vuelto a sus raíces o qué? Está tranqui, está tranqui Pero es que aún así, hermano Full radar Hombre, si me hubiera abusado el uno Me compro el otro, pero... Inbound es de vuelta a raíces, eh Nice ulti ¿Pío, el Remekami? ¿Este no es el coach? Uuuuuh, es de vuelta a raíces No, la Ginova es un gran le gusta range Lo que tiene es el por 1 con 5, ¿no? No sé, hermano No sé, hermano El Goodman se lo están cogiendo en ese set Ahora, evidentemente, no pueden defender la ult Tienen que matar a ese en medio Uuuuh, a mí se da la ult, tío La han dejado Uuuuh, el Skrim muerto Esto es horrible ¿Por qué han tibiao tan? Uuuuh, y se trolea Tío, como está el Quick, eh Con los outs Me quedo loco, tío Mira a Bull que me lleva en el Queridí, tío ¿Eso qué es, tío? Una Wishley con un Hadden Peros ¿Eso qué es? Esto es malo Por parte de Romokami Pero bueno El Cool Love también Uuuuh, vaya baiteazo O sea, que mire Skrim ahí, chaval Muerto, evidentemente ¿Por qué el ultimo es Uwe? Muerto Uuuuh Esos Aegis, tío Son muy peruanos, la verdad Otro muerto Nice knock-up, eh Del Thor O sea, del Thor Del Arturo, pero Ojo a la venta Venga, venga Me quedo calvo, hermano Me quedo calvo En una situación en la que los escarabes están escatados En defensa En la defensa Y el Hounds vuelve a volver Y ahora se desarrolla Y ahora se desarrolla Un kill para el Crimson Y un FG En 21 minutos En este juego Y es una posición tan fuerte El Thor está jugando de loco Desde el principio, hermano Me quedo calvo La Golden Blade, qué bufada, ¿no? Por lo visto, o qué? Pues se la hace con Cristo Es que, tío, hermano Me quedo calvo, tío Fli y ferni, no Fli y ferni, no Ojo es like, let's do a 1v1, guys I'm not gonna churn a bug I'm not gonna defend a win In the back pocket If I really need the boys, you know Like, come stop me here And we'll get an FG But that's not what's happening Ojo's instead lost three Four members Muy buena play ahí en el Oath La verdad, los escaros no pueden hacer nada más Tampoco se me va a quedar defendiendo al Fire Una persona que ya está Que tiene que hacerse el Olin Y ya A ver qué hacen los escaros Está bien hacerlo El Oath ¿La ha volteado? ¿No la ha volteado y le ha quitado todo eso? Me quedo loco Qué malo que no le hagas, tío El Olin lo ha hecho más ahí, pero vamos El Remakami este está haciendo buen espacio y en vez de que se muere El Oath se pilla al Fénix de medio también Ante a todos los Fénix Me quedo calvo, hermano Hermano, ni siquiera han perdido así, tío Pero eso es muy perturbador, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!